dejan un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp y ahí, por supuesto, vamos a estar compartiéndolo. Nos metemos en temas que hacen a la propia Ciudad de La Plata. Desde hace un tiempo a esta parte hay una discusión entre la Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires, entre tantas que hay, entre tantos temas que están con algunas dificultades y con algunas maneras de pensar diferentes entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el Teatro del Lago. El Teatro del Lago, desde hace años, uno ve que ya sea desde Provincia en su momento, desde la Municipalidad, ahora, que se comenzaron a hacer algún tipo de obras para tratar de mejorarlos, pero no está como debería estar. Es un lugar que tenemos hermoso en el Bosque Platense. Es un lugar, es más, yo hace 30 años que vivo aquí en la Ciudad de La Plata y muy pocas veces fui hace muchos años al Teatro del Bosque, pero es un lugar hermoso realmente si estuviese como debería estar para ser aprovechado por los habitantes de la Ciudad de La Plata, la gente de la región y la gente que también venga a disfrutar de un lugar emblemático como es el Teatro del Bosque, allí justamente en el Bosque Platense. Bueno, se está convocando a un nuevo abrazo al Bosque Platense en estas diferencias, en estas disputas que hay en estos momentos, y por eso mismo estamos en comunicación con el señor Alberto Muriño, que es integrante del grupo Intentar Teatro del Bosque, Patrimonio Platense. Alberto, ¿cómo le va? José María Oficina es mi nombre. Buenas tardes, José María, un gusto comunicarme con ustedes y desde ya les agradezco todo este apoyo que nos han dado en esta etapa. Este grupo de personas, que somos muy numerosos, lo que pretendemos es que se reabra el teatro. Somos un grupo, quiero mencionar primero que nada que somos apolíticos, no nos interesa ningún tipo de información de nada, sino que lo que queremos es que se reabra el teatro. Bueno, y en estos momentos que el teatro está cerrado y hay estas diferencias, estas disputas políticas, que lo quiere la provincia, que mantenga la ciudad de La Plata, la municipio lo quiere para la ciudad de La Plata, digamos que cada uno de nosotros, como gente que podemos llegar a ir a disfrutar de ese lugar, estamos en el medio, ¿no? Exactamente, hemos quedado en el medio y realmente es algo que no... O sea, yo lo veo tan sencillo el arreglo, porque hablando la gente se entiende y resulta de que si está ese entredicho, provincia y municipalidad de La Plata, ¿por qué no se ponen a hablar y se ponen de acuerdo y usan los dos el teatro? Tanto la provincia como la municipalidad. Pero están esos tironeos que yo no entiendo porque no entiendo, no estoy en la política, entonces no entiendo esos tironeos cuando ya te vuelvo a repetir. Sí, además da la impresión que cuando un teatro funciona, un lugar de cultura, no importan las ideologías, es simplemente cuando uno va a disfrutar de un espectáculo o en un lugar donde haya una exposición de pintura, cuando uno va a ver arte, sea musical, sea una obra de televisión, sea una pintura, en definitiva ahí no hay ideología, simplemente uno va a disfrutar algo que le gusta. Exactamente. Y además toda la gama que nombraste de artística se puede hacer perfectamente en el teatro porque si hubiera una exposición de cuadros, por ejemplo, se puede hacer perfectamente paralelo con una actuación artística en el escenario. Tal cual. Ahora, ustedes vienen desde hace tiempo peleando para lograr justamente lo que es la apertura del teatro. Imagino que algún funcionario los debe haber recibido. ¿Qué es lo que le dicen? Bueno, te digo, primero te voy a corregir una palabrita porque no me gusta el tema de pelear. Estamos trabajando en función de un objetivo que es la reapertura del Teatro del Lago. En este momento yo estoy trabajando con... Somos un grupo grande de trabajo, pero yo te puedo hablar de la parte histórica de lo que se está haciendo ahora, la organización de estos abrazos, pero no estoy en condiciones de mencionarte lo que se ha hecho a nivel autoridad. Creo que no debe haber mucho porque no hay noticias oficiales. Inclusive lo que hay hecho es no innovar, pero no sé cuáles son las razones que se exponen porque el teatro ha sido arreglado. No te digo que está arreglado al 100%, pero en este momento estaría en condiciones de presentar algún grupo artístico. Porque la platea yo tuve oportunidad de verla hace poco y está arreglada y está pintada. Está una barbaridad. O sea, para usar. Hoy se podría usar si se quisiera. Está para usar, pero además lo importante, el escenario se cambió todo, todo el piso del escenario se cambió por completo y se arreglaron unas goteras que había en el techo del escenario. O sea, que se puede usar. Se arreglaron vestuarios, se arreglaron baños, se había un montón de cosas hechas. O sea, que estaría relativamente en un porcentaje importante de poder acudir la gente a asistir a espectáculos y que desde el escenario se le brinde un espectáculo. Ojalá se pueda hacer pronto, porque además esto, y es lo que pensamos nosotros en el grupo Intentar, esto va a dar trabajo a mucha gente, a muchos artistas, que en este momento por ahí tienen muchos las puertas cerradas. Y es una oportunidad para ellos y para nosotros desde la platea disfrutar con ese espectáculo. Ahora, usted hablaba justamente del teatro, de la historia que tiene, que en su momento fue un lugar que fue como un lugar de gloria para lo que tiene que ver con la escena, lo que tiene que ver para disfrutar espectáculos. Una noche al aire libre es realmente fantástico poder disfrutar un espectáculo en ese lugar y que desde hace tanto tiempo, primero porque tal vez decide algún sector que lo dejó, no sé si abandonado, pero cercano a eso, ahora se está trabajando. Usted dice que se ha recuperado bastante en algunos sectores y que podría llegar a funcionar, pero así todo tampoco funciona. Claro, claro, pero no funciona porque está trabado judicialmente. Ese es el tema. Entonces, lógicamente, se está esperando que se resuelva el tema judicial para seguir adelante. Yo te cuento, te cuento un poco, o sea, creo que soy parte de la historia porque yo era muy chiquito, muy chiquito. Creo que fue lo primero que vi de un espectáculo musical en el Teatro Martín Fierro. Tendría cuatro o cinco años que mis viejos me llevaron y con mi hermano y estuvimos viendo un espectáculo. Y es al día de hoy, al día de hoy, que yo mismo me sorprendo que vi actuar en el escenario Antonio Pantoja, que es un músico boliviano que hace música del norte nuestro, de Bolivia, Perú. Pero vos fijate, te estoy hablando de hace muchos años, pero me quedó fijada esa noche, porque recuerdo que era de noche, un día espectacular, porque no tenía frío. Evidentemente ha sido un día de verano. Y bueno, mi viejo era folclorista, pero un poco también fue conectarme desde el folclore, desde nuestra música autóctona, también conectarme desde chico con eso. Eso lo recuerdo perfectamente. Quizás no tengo otras imágenes, pero la de esa noche me acuerdo perfectamente. Inclusive me sorprendo haberme, haber escuchado, haber recordado la persona que vi en el escenario. Del resto de lo que vi no me acuerdo nada, pero sí me acuerdo de este hombre músico boliviano, Antonio Pantoja. O sea que para usted tiene una historia sensible en este caso, porque lo recuerda justamente como su primer recital, y eso es importante. Exactamente, exactamente. Cuéntenos un poco, cuéntenos un poco a qué hora van a estar haciendo el abrazo el día domingo, esta convocatoria que están haciendo. Bueno, te cuento primero que nada que va a ser un abrazo distinto. A ver. El abrazo se hace el domingo a las 16 horas, lo hemos adelantado un poco el horario precisamente porque oscurece más temprano, y va a ser distinto porque vamos a presentar la primera expresión artística en esta nueva etapa del teatro. No va a ser dentro del teatro, porque está cerrado, no se puede entrar, pero de la misma manera que se hizo el primer abrazo, el abrazo se va a hacer en la entrada principal del teatro. Esperamos a la gente que vaya a esa hora a las 16. Y se va a encontrar con la novedad que va a actuar el coro popular de Ioma, que tiene la dirección de Santiago Bucar, y el coro del Colegio de Médicos de La Plata bajo la dirección de Vanina Rivarola. Por eso te digo, somos un grupo grande que estamos trabajando y con distintos frentes. Así que, bueno, esperamos el abrazo. Fue un gran éxito. Esperemos que en esta vuelta dobleguemos o más a la cantidad de gente que se ha acercado. Les tengo que agradecer a todos los medios porque hemos estado muy acompañados por todo. Ustedes, por supuesto, con la entrevista, una extensa entrevista que me hicieron en el primer abrazo, y también les agradezco muchísimo este llamado porque el grupo que estamos integrando, el grupo Intentar, lo que queremos es que se devuelva la apertura del teatro para disfrutar todos los platenses, además de esa arquitectura que tiene el teatro algo tan especial que ahí adentro me he sentido muy bien. Muy bien en el sentido de que recién me surgen cosas, emociones, de las cuales me han quedado grabadas para toda la vida. Ha sido usted muy amable, Alberto, gracias por comunicarse, y bueno, esperemos que el domingo sea todo un éxito y que prontamente podamos volver a disfrutar de espectáculos en el lugar. Cómo no, cómo no, y están invitados si quieren acercarse, aunque sea para visualizar un poco cómo el grupo que trabaja, que es muy grande, y de paso ver, te repito, la actuación del Coro Popular de Ioma y el Coro del Colegio de Médicos de La Plata, y bueno, se va a brindar un pequeño show de canciones. Así que bueno, les agradezco nuevamente por la atención que nos brindan, que nos están acompañando, que realmente es inestimable el apoyo de ustedes. Gracias, eh. Un abrazo grande para ustedes. Alberto Moriño, integrante del grupo Intentar, Teatro del Bosque, Patrimonio Platense, van a estar, están convocando por supuesto para un nuevo abrazo el día